Sí, López Murphy recién hablaba de sueños demenciales. ¿Le parece un sueño demencial teniendo un 40% de pobreza seguir insistiendo en que van a reactivar la economía a través de la reactivación del consumo? ¿Qué es el plan del gobierno? Mire, eso requeriría recursos que no son los que disponemos. Lo que nosotros tenemos recursos para salir es vigorizando al máximo nuestras exportaciones. Eso, nosotros tenemos un potencial enorme en nuestros recursos, en nuestros productores, en toda la cadena agroindustrial, unas reservas mineras asombrosas. Hay que poner en movilización, en desarrollo, en operación todo nuestro potencial. Ahora, eso usted lo va a hacer no proponiendo impuestos extravagantes sobre la gente, haciendo que las empresas y los que crean valor se vayan del país, sino atrayendo, haciendo el mensaje contrario, convocando, ampliando la base productiva del país, no cazando en el zoológico que todo el mundo se quiere escapar de acá. Por ejemplo, el impuesto a los grandes patrimonios, ¿usted no le parece que sirva para reactivar la economía y para...? Pero todo lo contrario, todo lo contrario. Usted, mire, en diciembre, con las reformas tributarias, se ha multiplicado por 9 la tasa del impuesto a los bienes personales. Esto lo quiere multiplicar por 30. Luis, no hace falta ser lúcido para darse cuenta que en un lugar donde usted masacra al que invierte, ¿quién va a venir a invertir? No agarra ningún incauto más. Por eso colapsa la inversión, por eso colapsa el empleo. Ahora, si usted hace todo lo contrario, y usted convoca la producción, convoca la inversión, crea certidumbre, ¿cuántos países usted conoce alrededor nuestro, o en Europa, o en Oceanía, o en América del Norte, que...